Bien, gracias. Hola Enrique, hola Jennifer, muy buenos días. En exclusiva hemos ingresado pues a las oficinas del rectorado de la Universidad Federico Villarreal. Los alumnos han tomado esta casa de estudios hace 15 días y como observamos, ellos han querido que nosotros comprobemos pues que las oficinas, los muebles están intactos. Porque contra ellos pesa pues una denuncia de usurpación y ellos han querido que nosotros corroboremos de que no se ha destruido nada, no ha habido ningún tipo de, se puede decir, daño material a estos pues muebles que componen justamente la oficina del rectorado. Cabe indicar que el día de ayer pues como ya seguramente se ha revisado en la nota, hubo una protesta violenta en la avenida Abancay. Vamos a nosotros a recorrer estos espacios para mostrarles pues cómo se encuentran estos momentos, estas oficinas del rectorado de la Universidad Federico Villarreal. Son siete alumnos los que permanecen adentro de estas aulas y pues vemos ahí los muebles, los cuadros están completamente intactos. Y ellos nos han llamado para pues darnos su versión sobre los hechos y debido a que el día de hoy es muy importante, la SUNEDU va a publicar una lista en la que ya pues se presentaría a las autoridades interinas que podrían pues abrir este proceso de elección en los próximos días. Vamos a conversar con uno de los estudiantes en exclusiva que se encuentra adentro de estas oficinas, adentro de esta sede aquí en el distrito de San Miguel para que nos cuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es lo que esperan el día de hoy, por favor? Bueno, hoy día nosotros esperamos mediante un acta, el que ya se emitió, esperamos que hoy día ya se publique de una vez el tema de los nuevos interinos con el nuevo vicerector y rector, el cual cumpla mínimamente con los requisitos para que sean debidamente elegidos. Ahora, ustedes, contra ustedes pesa una denuncia de usurpación. ¿Nos han hecho ingresar por qué? Bueno, de una u otra manera queremos que observen que todos los equipos, los inmuebles, los materiales dentro de lo que es el despacho del rector, se vean que está en perfecto estado, ¿no? Que no ha habido ningún tipo de daño o maltrato por parte del alumno. Ustedes, ayer ha habido una protesta, hay personas detenidas, hay personas seguidas. ¿El estado? ¿Cuál es el estado de estas personas, por favor? Bueno, tengo entendido que hay un alumno en el cual ha recibido un ataque por parte de los policías a través de una pistola de perdión y está a punto de perder la vista. Después hay otra chica que está herida y, bueno, otros alumnos que han sido agredidos, ¿no? Ya finalmente, ¿cuántas personas están aquí adentro y qué es lo que esperan en las próximas horas? Bueno, aparte de mi persona, hay otro grupo que está en todos los niveles aquí de rectorado, inspeccionando, cuidando el estado y no permitiendo el ingreso de alguna otra persona que no sea alumno. Bien, muchísimas gracias. Entonces, conversábamos con uno de los estudiantes que se encuentra justamente dentro de estas oficinas. Ellos nos han llamado para que, pues, les podamos mostrar al todo público televidente, debido a que, pues, ya se va a cumplir casi un mes de que estos alumnos, estudiantes, han tomado estas oficinas. Sin embargo, se encuentra todo intacto. Contra ellos pesa, pues, una denuncia de usurpación. Ellos están preocupados por algunas represalias. Esta es la información desde el Distrito de San Miguel. Adelante contigo, Jennifer y Enrique en Estudios.